Hay mucha preocupación por los índices de agresiones a periodistas que quedan en la impunidad en Nicaragua. Estos casos fueron expuestos recientemente en el foro de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo Investigativo. Uno de los temas que se abordaba en América Latina, en todos los países de América Latina, existe impunidad contra casos de violaciones a periodistas. Nosotros acá en Nicaragua tenemos todavía en rezago una deuda pendiente ante la sociedad nicaragüense. La impunidad que ha existido contra el asesinato del periodista Ángel Gabona, ¿verdad? Y todos los que anteriormente han quedado en la impunidad, las agresiones y todos los que han sido víctimas los periodistas a raíz de esta crisis sociopolítica. Pero pues eran los temas que se estaban hablando y la región, todos los países de la región tienen sus problemas diferentes, pero lamentablemente Centroamérica y Nicaragua en particular ya está subiendo de otros estándares que en años anteriores no éramos ni estábamos ranqueados, lamentablemente ahora de forma negativa, sobre casos de violaciones a la libertad de prensa. Medrano reitera que el ejercicio del periodismo en nuestro país en el último año ha sido criminalizado por las autoridades de gobierno. En años anteriores Nicaragua no era objeto de análisis sobre casos de violaciones o análisis de impunidad a violaciones a la libertad de prensa. En estos tiempos sí, nuestra organización ha documentado hasta la fecha del 30 de septiembre en 1.693 casos, ¿verdad? Desde el 1 de abril del 2008 hasta el 30 de septiembre del 2019, hemos recopilado, logrado sistematizar esa cantidad, pero todavía existen esos vacíos que no hay respuesta todavía. Entonces Nicaragua está escalando rápidamente, pero de forma negativa, de forma adversa, porque el periodismo en Nicaragua está sufriendo graves violaciones a su ejercicio profesional, no solamente el ejercicio de la libertad de prensa, sino que el ejercicio de las violaciones laborales a los propios comunicadores, porque como te decía anteriormente, el ejercer periodismo en Nicaragua sigue siendo una actividad peligrosa, un ejercicio profesional de alto riesgo. Marcos Medina, Noticias 12.